En Ámsterdam, la celebración del orgullo LGBT se hizo sobre el agua. La Canal Parade fue una flotilla de 80 embarcaciones, todas decoradas con los colores del arco iris. Cientos de miles de espectadores se alinearon este sábado en los históricos canales de la ciudad, tras dos años de cancelación del evento por la pandemia de COVID-19. Sin duda sigue siendo necesario, viendo todos los incidentes de este año, también en Ámsterdam. Se rechaza a la gente por su aspecto. En los restaurantes les dicen, la cocina está cerrada, no puedes comer aquí, mientras a otras personas les sirven. Así que sí, sigue siendo necesario, incluso en Ámsterdam. No solo aquí, sino también en otros lugares de los Países Bajos. Los barcos representaban a grupos de defensa de los derechos humanos, bares, marcas de ropa e incluso al Ejército Nacional. Esta 25ª versión del desfile fue el punto culminante de nueve días de celebración del orgullo en la capital neerlandesa.